¿Qué tal Roberto? Roberto Guadarrama Junior, te mandamos un gran saludo mi compa Luis y tu servidor y todos los compas de AK7 Pues aquí te queremos dar este tutorial dedicado para, pues tú que quieres saber cómo es el final de este Corazón Llora, los pianos Así que vamos al piano y te vamos a explicar de qué manera, es muy sencillo, ya ves que al final dice Por vivir y lejos Voy a hacerlo primero y después lo voy explicando paso a paso Ok, fíjate bien, el primer acorde que se pone es MI Y yo lo pongo con la quinta, con su quinto grado, o lo puedo hacer a la octava Y aquí, en la mano derecha, lo hacemos por quintas igual, mira, fíjate, la mano derecha Bajo de MI, duplicado lo puedes hacer Y luego aquí es SOL sostenido MI Bemol Y luego SOL Ese es el primer acorde, ¿verdad? Y luego el segundo acorde vas a bajar por medio tono acá La mano izquierda la bajas por quintos grados De aquí, aquí Y la mano derecha vas a mover todas un tono completo, fíjate Voy a hacerlo aquí Ok Si notaste aquí, voy a meter MI bemol SI bemol FA sostenido DO sostenido Y FA sostenido Ese es el segundo acorde Y luego el tercer acorde es así DO sostenido Duplicas el bajo Y luego SOL sostenido SI MI Y nada más se hace el bordado Perdón Aquí vas a meter ya FA sostenido, fíjate Y dejas el mismo acorde Y luego ya el bordado Espero que te haya servido Pues esta armonía Así que sabes que estamos a tus órdenes Y a todos los acasieteros Que tenían duda de esos acordes Les mandamos un gran saludo A sus compas de Acasiete Gerardo Ramírez Y mi compa Luis Vidales Que está ahí atrás Que les va a mandar un saludo A toda la banda Saludos a toda la bandota Seguidores Gracias, gracias Aquí estamos Ojalá y sigamos aquí en contacto ¡Gracias! ¡Gracias!